Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina Marshall, Rebel, Chase, Rocky, Zuma, Sky y Everest acudirán Y Marshallito, Rebelito, Chaseito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita, Raiderita y Raiderita Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal A que no sabéis dónde estamos hoy Vosotros lo sabéis chicos, sí Venga, venga, que lo diga Roquito, te ha tocado ¿Dónde estamos Roquito? Una piscina, no es verdad Ay, 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 que hay un tobogán A ver si hace punta una piscina No, no se ven piscinas ni agua ¡Es un parque! ¡Es un parque! ¡Bien, vamos! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Al parque! ¡Qué guay! Sí, muy bien, Roquito, es un parque Venga chicos, vamos a los columpios ¡Bien! Yo me voy a ti a poder tobogán Eh, con cuidadito, Skyita, eh Tranqui, mami, tranquila Venga, venga, vamos, cheverecita ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? Skyita Skyita, ¿dónde estás? ¡Aquí arriba, mami! ¡Aquí! ¡Verdad que nos tiramos! A la de una A la de dos Y a la de tres Venga, venga, vamos a tirarnos, vercita Sí, sí, venga Tú primera, no tú Las dos, las dos a la vez Venga, allá vamos ¡Uuuu! Allá vamos ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Bien! Eh, nosotros también queremos Vamos chicos, vamos, vamos ¡Ay, ay, no me aguanto, no me aguanto! ¡Ay, pero cuidado! ¡Masalito! ¡Ay, perdón, estoy bien! Venga, venga, vamos a tirarnos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora vamos! ¡Uuuu! ¡Está divertido! ¡Bien! ¡Yupi, yupi! ¡Papi, papi, mueve! ¡No! ¡Venga, bien fuerte, bien fuerte! Bien fuerte no, eh Solo un poquito, chicos ¡No, no, bien fuerte! Venga, allá voy ¡Columpios! ¡Así despacito, vale! ¡No! ¡Más fuerte, papá! ¡Ay, a ver si os caéis Si tenemos un problema, eh ¡Más fuerte! ¡Va! ¡Vale! Un poquito más fuerte Pero cogeros bien, eh ¡Columpios! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tú ya te ibas a caer, raiderito! ¡Jiji! ¡Venga, que me cojo aquí! ¡Muy bien! ¡Cógete ahí fuerte, eh! ¡Ale, venga, vamos! ¡Columpios! 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 ¡Mapá! ¡Yo quiero más fuerte! ¡Ay! ¡Venga, voy a probar, eh! ¡Venga! ¡Voy a darle más fuerte! ¡A la valla, vamos! ¡Columpios! ¡Columpios! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡No le des tan fuerte, Zuma! ¡A ver si se caen! ¡No, hombre, no! ¡Venga, vamos! ¡Ay! ¡Jiji! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quién? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero si te has caído! ¡Que no, que no! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Cógete fuerte, eh, raiderito! ¡Sí, sí, papá! ¡Columpios! ¡Columpios! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! ¡Así es como se hace! ¡Vale, vale! ¡A vosotros sí que os voy a empujar! ¡Venga, cogeros fuerte, eh! ¡Que allá voy! ¡Allá va! ¡Columpios! ¡Columpios! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Al mar, sal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Venga, nosotros más fuerte! ¡Vale! ¡Allá va! ¡Y una, dos y tres! ¡Allá va! ¡Uh! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Eh! ¡Yo qué! ¡Va, Marshal! ¡Cógete fuerte, vale! ¡Vale, vale! ¡Voy a intentarlo! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Estoy bien! ¡Chicos! ¡A ver quién sube antes por esta pared! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por las cuerdas, que es más chulo! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Cuidado, Robert! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Rober a toda máquina! ¡Allá voy! ¡Hop! ¡Arriba! ¡Venga, vamos! ¡Que nosotros podemos! ¡Papí, papí, papí, yo también quiero subir! ¡Ay, Cheisito, esto es muy difícil! ¡Cuesta mucho! ¡Ay! ¡Hay que ir con mucho cuidado! ¡Venga, arriba! ¡Nosotros podemos! ¡La patrulla canina puede con todo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, Cheisito! ¡Cuando esté arriba del todo te ayudaré a subir! ¿Vale? ¡Pero, papí, que yo ya he subido! ¡Jijiji! ¡Ya estoy aquí arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno, Cheisito, si quedes fuerte, ¿no? ¡Yo estoy muy fuerte! ¡Ya estoy casi llegando! ¡Oh! ¡Mira quién está ahí! ¡Nanananana! ¡Nanananana! ¡Oye, que por aquí hay escaleras, chicos! ¡Es mucho más fácil subir! ¡Mirad! ¡Hop! ¿Veis? ¡Y ya estamos aquí arriba! ¡Anda, qué bien! ¡Hala, venga, subiros! ¡Venid! ¡Cheisito, Cheisito, vente! ¡Vente! ¡Ay, ya voy! ¡Opa! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a tirarnos al tobogán! ¡Sí! ¡Papi! ¡Que yo ya estoy en el tobogán! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Jolín! ¡Este Cheisito! ¡Oye! ¡Me parece que te va a sustituir muy bien, Cheis! ¡Jijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Que no te creas que esto está fácil! ¡Ay! ¡Pero, Cheis! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Vuelvo a empezar! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a tirarnos! ¡Vamos a tirarnos! ¡Uuuh! ¡Esto está muy alto! ¡Venga! ¡Quién se tira primero! ¡Ah! ¡Yo no me quedo, Che! ¡Alguien me da miedo! ¡Va, George! ¡Hombre, no! ¡Oye, George! ¡Ahora que hemos subido aquí arriba, no te quieres tirar! ¡Mira, pero si están ahí abajo los demás! ¡Venga, tiraros! ¡Que se tiren! ¡Que se tiren! ¡No se hable más! ¡Yo me voy a tirar! ¡Allá voy! ¡Cheisito puede con todo! ¡Allá voy, chicos! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Ay, qué ganas! ¡Ay, qué ganas! ¡Yo no me quiero tirar! ¡Venga, acércate un poquito! ¡No, seguro que me tiras tú! ¡Que no, hombre, que no! ¿Nos tiramos las dos juntas? ¡No, a mí me da miedo! ¡Ay, a mí también me da miedo! ¡Yo no me tiro! ¡Pero, Peppa! ¿No has dicho que te querías tirar? ¡No, no, no, no! ¡Yo no me tiro! ¡Pero si eres muy valiente! ¡Si simplemente te tienes que acercar! ¡Y nos tiramos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Estás bien, estás bien, George? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me ha encantado, me ha encantado! ¡Venga, Peppa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo, vamos! ¡Venga, vamos a tirarnos! ¿Venís? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Ryder! ¿Has visto a Marcelito? ¡Marcelito! Estaba en el tobogán antes ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Estamos aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Hola! ¡Venga, vamos a moverlos! ¡Venga, que os movemos, chicos! ¡Cogeros fuerte! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será el primero en caer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jijiji! ¡Marsalito! ¡Cómo no! ¡Marsalito, estás bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mareo! ¡Todo me da vueltas! ¡Uh! ¡Uh! Papi, tenemos sed ¡Ay, pues yo no he cogido agua! A ver, vamos a ver si hay alguna fuente por aquí cerca ¡Ah! ¡Mirad! ¡Ahí hay una! ¡Corre, chicos! ¡Veniros! ¡Agua! ¡Ay, agua! ¡Al agua no! ¡A beber agua! ¡Ay, bebe agua! ¡Bebe agua! ¡Ay, bebe agua! ¡Venga, eh! ¡Aprieto y bebéis! ¿Vale? Pero poquito a poco ¡A ver! ¡A ver! ¡Aprieto poquito! ¡Eh, Raiderito! ¡Ay, agua! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué haces? ¡Ah, el agua! ¡No, pero era para beber! ¡No era para ducharse! ¡Jijijiji! ¡Venga, bebe agua, eh! ¡Ah! ¡Cluc, cluc, cluc! ¡Ah! ¡Agua! ¡Oye, oye! ¡Ay, venga! ¡Ponta ahí al suelo un poquito que si no te constiparás! ¡Yé! ¡Más, más! ¡Más no! ¡Venga! Raiderita, te toca! ¡Venga, un poquito, eh! ¡Bebe un poquito como tu hermano! ¡Ah, cluc, cluc, cluc! ¡Muy bien! Así! ¡Vale, perfecto! ¡Un poquito más! ¡Agua! ¡Ah, agua! ¡Cuidado, hombre! ¡No, no! ¡Tanto! ¡Ah! ¡Más, más! ¡Queremos agua! ¡Queremos! ¡Venga, ven, ven! ¡Corre la lluvia que aprieto yo! ¡Uuuh! ¡Ara yo! ¡Uuuh! ¡Pero, chicos! ¡Cómo os habéis puesto! ¡Uy! Espero que no os constipéis. ¡Venga! ¡Ara un ratito al sol! ¡Venga, venga! ¡Poneros ahí un poquito al sol! ¡Anda, venga! ¡Venga, poneros ahí al sol! ¡Y os secáis un poquito! ¡Es que... ¡Oye! ¡Que hay una piscina! ¡No! ¡Que estaban bebiendo agua y se han mojado! ¡Oh! ¡Yo quiero mojarme también! ¡Bien! ¡Ay, ay! ¡Yo si hay una piscina no voy, eh, tío Ryder! ¡Que no! ¡Que no hay una piscina! ¡Que es una fuente! ¡Pero que mira! ¡Se han mojado todos! ¡Uuuh! ¡Tienen que ir con más cuidado! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Yo no encuentro la piscina por ningún sitio! ¡Ay! ¡Que no hay piscina, Zumita! ¡Está la fuente! ¡Ah! ¡O a la fuente voy! Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el día de hoy en los columpios. Nosotros nos lo hemos pasado súper bien. Si vosotros también, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos, ¿vale? Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme quién ha sido el primero en tirarse por el tobogán? ¿O quién es? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta. ¿En una piscina? No, es una fuente, está para allí. ¡Agua! No sé si tu papá te deja. ¡Agua! ¡Agua! ¡Rabelito! ¡Rabelito! Ven que luego acabas chopadísimo. Oye, a ver... Uy, perdona, ¿eh? A ver, va, venga que voy a hacer la canción. ¡Ah, vale! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡Ándate a la piscina! No, es una fuente, está para allí. ¡Ah, vaya, vaya! En Bahía Aventura todos a jugar. Pa, 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 patrulla canina. Pa, 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 patrulla canina. Nos vemos en la próxima aventura, chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!